Lo lleváis, lo lleváis, lo lleváis crudo, lo lleváis crudo, lo lleváis crudo. Una sección en plan, en plan, en plan, en plan, en plan tertulia. En plan random. Sí, totalmente random. Me caeme, bebé. Por fin un espacio sin boomers, en carne cruda. ¿Sin qué? Que no te catas. Boomer. Que yo soy generación X, chaval, entera. Ok, boomer. Que falta calle. Para mí me renta más. Para mí me renta más. Me renta más. Hemos salido a la calle a preguntar qué memoria conocen los más jóvenes que saben, qué les hemos enseñado de la guerra civil y la dictadura. ¿Tú qué sabes sobre la guerra civil y la dictadura en España? Franco o no. No lo sé. No, no lo sé. No me acuerdo de nada. Muy poco, la verdad. No sé casi nada, en realidad. Dimos los dos bandos, lo que pasaba en los dos bandos, que fue tanto como el republicano como el otro y poco más. Había los republicanos y los nacionalistas. La verdad que no mucho, o sea, lo justo. Pues que fue muy malo, porque Franco mataba a todos. Por ejemplo, aquí quedan nombres de calles, de sitios, monumentos, cosas así. Pues como si no estuviera todo claro quiénes son los buenos y los malos. Me parece que encima es algo muy importante y que creo que afecta bastante a nuestro día a día de ahora. Qué jolín, que al final es gente muerta y gente que de verdad se asesinó. Entonces me parece que hay que tenerlo en cuenta, que no se puede pasar como un dato sin importancia. Además que no pasó hace mucho tiempo, pasó hace apenas un siglo. Son respuestas de chicos y chicas a la salida de un instituto. Y hoy vamos a hablar de todo esto con tres personas que me acompañan. José María Rodríguez es estudiante de segundo de bachillerato en el Liceo Francés de Valencia y voluntario en Exhumaciones de Fosas Comunes. José María Cruz, dos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿Tú sabías mucho sobre la guerra civil y la dictadura? Pues a ver, yo empecé en este mundillo cuando tenía 14 años. Antes de ello no, pero bueno, me fui especializando y fui conociendo más a raíz de conocer a esta asociación. ¿Y qué es lo que te llevó a ti? ¿Qué te interesó? Pues yo fue un acto de homenaje del 14 de abril de la República y fue allí cuando conocí a la asociación, vi los trabajos que estaban realizando en el centro de intervío paterna y fue sobre todo las exhumaciones y el trabajo en las fosas del franquismo lo que me interesó. ¿Te sorprendió no haber escuchado nada o casi nada acerca de esto antes de aquello? Sí, a mí me sorprendía mucho la ignorancia, por ejemplo, de mis padres, el silencio al que habían estado sometidos, la pérdida de identidad al final de toda la generación de mis padres y eso sí que me sorprendió mucho y fue de hecho lo que también me incitó a investigar más por mi cuenta y saber más sobre este periodo. ¿En el colegio y en el instituto no te habían enseñado nada? En el instituto es verdad que sí que dimos la guerra civil, pero al final muchas veces pasa como un tema más. No se insiste con un conflicto diferente, un conflicto al final, bueno, que tampoco hace tanto tiempo, y que afecta a nuestro presente. Se estudia como se estudia en otros periodos, como el napoleónico, por ejemplo. Como el napoleónico. Pues nos toca un poquito más cerca el de la guerra civil y la dictadura. A Lucía Muñoz Sueiro, la acabáis de escuchar, es la antropóloga y nieta de Daniel Sueiro, autor de la verdadera historia del Valle de los Caídos. Lucía, crudos días. Crudos días, Javier. A ti te ha venido por la familia, tu interés por la memoria, claro. Que sí, sí, sí. Fue a través de leer la obra de mi abuelo, porque como bien decía mi compañero, bueno, yo siempre tenía la sensación de que en el colegio, en el instituto, nunca llegaba, ¿no? Nunca llegaba el temario de la guerra civil, de la segunda república, incluso tampoco, de la dictadura, de la transición. Y a mí realmente es que me parece una aberración. O sea, yo creo podría prescindir, digamos, de los detalles de, no sé, los asentamientos del Tíberos, por ejemplo, pero no de la historia más reciente, que es la que tiene implicaciones y nos da las claves del presente. Entonces, yo propondría empezar siempre por el final, empezar por la historia contemporánea, que eso es una aberración, que no se llegue a ese temario a día de hoy todavía. Tú le contabas a Rocío que esto no te parece un tema ideológico, que el libro de tu abuelo no es ideológico, sino simplemente histórico y antropológico. Sí, yo creo que tenemos que dejar en manos de los historiadores, los científicos sociales, los antropólogos, la historia y confiar en sus métodos, en sus enfoques, en su buen hacer, porque para mí esto no es un tema que deba ser de unos o de otros. Es un tema de Estado, es un tema de todos, es un tema de dignidad también y que debe ser para todos. ¿Qué impresión te produjo la lectura del libro de tu abuelo? Pues me impresionó mucho porque me di cuenta de que había ido a las fuentes orales y que era ahí una especie de investigador en profundidad, medio antropólogo, medio historiador, y fue a preguntar a todo tipo de perfiles. Y bueno, me produjo bastante impresión y a raíz de ello también fui al Valle de los Caídos, que nunca había estado y mucha gente de mi generación no hemos estado nunca, ¿no? Y me produjo, fue el principio un poco de mi curiosidad y de seguir investigando. Juliolo Llorente es periodista y coeditor de Ediciones Monóculo, Crudos Díaz. Crudos Díaz. ¿Has estado en el Valle alguna vez? Sí, 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 tres o cuatro veces o cinco. ¿Y qué crees que significa para la sociedad española ese lugar? Bueno, significa primero lo evidente que es una basílica, es un lugar de culto, y luego, más allá de... O sea, efectivamente, por un lado tiene... O sea, tengo sensaciones ambivalentes con él. Por un lado, es verdad que es una construcción emprendida por un régimen, el franquista, del que hay muchísimas cosas condenables, pero por otro lado es verdad que también podría ser, podría considerarse un lugar de reconciliación, en el que hay enterrados de... Hay muertos de ambos bandos enterrados, en el que, efectivamente, los presos podían condenar, los presos podían condenar parte de su pena con días de trabajo y todo eso. Entonces, tengo esa doble sensación, esa sensación ambivalente. No podría pronunciarme unívocamente sobre el tema. Hemos escuchado al inicio de este espacio a muchos jóvenes de instituto a los que les preguntábamos por la guerra civil y lo que conocen de la dictadura, y conocen muy poco. ¿A ti te enseñaron sobre nuestro pasado más reciente? Sí, en el colegio. Lo que pasa es que yo creo que el año en el que hay que estudiarlo, el segundo bachillerato, siempre uno llega sin resuelo a final de curso por lo de la selectividad, y la guerra civil se da ahí un poco a vuela pluma, a toda prisa, porque, efectivamente, no llegas para la selectividad. Pero parece un tanto, en fin, sorprendente que la historia que más nos afecta, porque es la que tenemos más cerca, la estudiamos tan por encima. A mí me pasó. Sí, sí, yo creo que es un problema de los planes de estudio, y también un problema de tiempo, que no hay el suficiente para aprenderlo todo, pero quizá, efectivamente, sí tengamos que priorizar y anteponer la guerra civil, que, efectivamente, condiciona nuestro modo de ser, de modo evidentísimo, anteponer la guerra civil a otros hechos históricos. Claro. José María, Lucía, ¿creéis que es cuestión de que están mal diseñados los planes de estudio, o que ha habido una cierta intención en no tocar con mucha profundidad esa cuestión que tantas ampollas levanta? Lucía. Sí, yo creo que igual no ha sido una intención, digamos, consciente, no sé, por parte de los profesores, es más una cosa inconsciente de un proceso que no se ha hecho, esa amnesia colectiva, que, obviamente, pues en la transición las cosas se hicieron como se hicieron, la ley de la amnistía del 77 supuso un consenso sobre el silencio, pero yo creo que has pasado suficiente tiempo como para poder hablar de estos temas con tranquilidad, sin los tabúes a los que se han enfrentado, a lo mejor, no sé, las generaciones anteriores, yo creo que nosotros ya podemos hablar de esto tranquilamente y que se nos enseñe, además, de manera, como decía antes, prioritaria, ¿no?, ante otros temas, porque son los que tienen consecuencias directas sobre el presente. José María, ¿tú crees que se puede, que vuestra generación pueda hablar de este tema, de esta cuestión, sin los roces que hay en generaciones anteriores? Sí, yo creo que tenemos un poco que dejar, pues, el lado, digamos, político de la guerra civil, no dejarlo en el sentido de olvidarlo, sino que cuando hablemos de la guerra civil, del franquismo, de la represión, no verlo siempre desde el lado político, sino intentar verlo un poco desde el punto de los derechos humanos, ¿no?, ver que se cometieron asesinatos, que esos asesinatos, pues hay que reconocerlos, hay que intentar reparar a los familiares, pues, bueno, si así lo desean, ¿no?, y es el caso, y entonces creo que el diálogo entre la sociedad civil, ¿no?, se tiene que construir desde eso, desde el respeto, desde la historia subjetiva, ¿no?, y pues eso. En el sentido en el que estabais hablando, hemos preguntado a los chicos de la ESO y del bachillerato cómo se enseña este periodo en el instituto y cómo les gustaría que les enseñaran. Es que no considero que hayamos visto la guerra civil española como muy en profundidad, a lo mejor era porque eran cursos más inferiores, pero yo, por ejemplo, muchas cosas que sé yo de la guerra es porque me he informado yo, pues, por saber un poco todo esto del bando republicano, el nacional y tal, pero la verdad que en clase no hemos profundizado mucho en el tema. Enseñarla bien, digamos, no solo para que te lo aprendes y luego llegas al examen y lo vomitas, aparte de que en vez de dar la historia de España en español, la damos en inglés y no creo que en otros países den su historia, por ejemplo, en español. Es difícil no mezclarlo con la ideología de cada uno. Supongo que hay que intentar hacerlo de la manera más objetiva posible. Hay cosas que objetivamente chirrían, que no se pueden aceptar. En el metro se solían esconder la gente cuando las bombas para que no le mataran las bombas. Entonces, por ejemplo, pues, a mí eso me parecería una actividad súper guay para... Más ponerlo en la práctica, porque en la práctica se te queda mucho más que solo leerlo. Al fin y al cabo te ponen todos esos textos, todas las razones, causas, ventajas, y al final, pues, al verlo te dan ganas y que no te dan ganas de estudiarlo. Dialogar y hacer debates si hace falta para verlo todo bien y, bueno, sobre todo aprender para que no se repita, por supuesto. El otro día en el especial de Historia contábamos que lo histórico son los hechos que acontecieron y la memoria histórica es el relato que construimos entre todos y todas sobre esos hechos. Julio, ¿tú crees que es necesaria una memoria histórica de la guerra civil y el franquismo? Según cómo la enfoquemos. O sea, es necesaria, pero yo tengo la sensación de que la actual memoria histórica peca un poco de maniqueísmo, en el sentido de que sobredimensiona los crímenes del franquismo, sobredimensiona crímenes que hubo, y del bando nacional... ¿Qué quieres decir con sobredimensionar crímenes de una dictadura? Quiero decir que los exagera, que muchas veces infla los datos. O sea, no niego la existencia de... O sea, la realidad de asesinatos políticos, de encarcelamiento de disidentes. Quiero decir que muchas veces... O sea, estamos acostumbrados a oírlo. Se equipara Franco con Hitler. Y, pues mire, no. O sea, el régimen franquista fue un régimen condenable en muchísimas cosas. Fue una dictadura. No se adecua a los criterios con los que hoy juzgamos determinados regímenes políticos. Pero no fue igual que la Alemania nazi. O no fue igual que la Italia fascista. Si hemos nombrado... Conocer la lista que publicó Walter Salgarzón de 143.000 desaparecidos durante el franquismo que están reclamados por familias. No son datos inventados. Es decir, familias que reclaman que hay 143.000 personas que han desaparecido. No son pocas. No, no, no. Por supuesto que no son pocas. Y que todo eso tiene que investigarse y compensar de algún modo la sociedad en su conjunto a esas familias que han vivido verdaderas tragedias. Eso es así. Lo que no puede hacerse es obviar los crímenes que cometieron los otros. Que también los hubo, por ejemplo, en Paracuellos del Jarama. Donde murieron 6.000 personas ejecutadas sumarísimamente. Entonces, yo creo que una memoria histórica que se precie debe acercarse a la realidad, a la historia, con una actitud ecuánime. En el sentido de no atender exclusivamente a los crímenes del franquismo, que probablemente los hubiese, muchísimo más que del otro bando, por una cuestión de tiempo solamente. Sino acercarse, pues eso, con una actitud ecuánime. Sin maniqueísmo y sin revanchismo. Sin, joder, voy a atribuirte a ti, que eres heredera del franquismo, esos muertos. Voy a dejar que hablen las demás. Sí, bueno, yo creo que no podemos obviar que partimos de una memoria descompensada. De 40 años de franquismo en el que unos sí han podido enterrar a sus muertos y otros no. Lo que no puede ser es que sigamos, pues eso, con los muertos en las cunetas, en las tapas de los cementerios, o sin un museo de la memoria, que para mí es algo fundamental. Yo tuve la oportunidad de ir con una beca a Santiago de Chile y a Buenos Aires, precisamente, y justo visité sus dos museos de la memoria, que son impresionantes, y me di cuenta, dije, ¿dónde está nuestro museo? Yo creo que tenemos una realidad en la que no se han abordado todas esas cosas tanto tiempo después. Pues eso, por ejemplo, el Valle de los Caídos, que no pueden ir los colegios a entender qué fue. La sociedad tiene todavía que rendir homenaje a las víctimas del franquismo, por supuesto todas, y la ley de la memoria histórica, para mí, yo la entiendo, y creo que es como se entiende, para todos. Y, de hecho, las exhumaciones son para todos. José María, y os lo digo a todos, podéis interrumpiros siempre que queráis, sin que yo os tenga que dar paso. Adelante. Sí, sí, un poco en la misma línea, o sea, yo creo que al final los que escribieron la historia fueron los vencedores, y no solo que escribieron la historia, sino que impusieron su historia, su manera de ver las cosas, al resto de la sociedad, al resto de población española. Y creo que, bueno, pues que ya me parece muy tarde, en 2007, con la ley de la memoria histórica, pues eso, que se empieza, ¿no?, a construir, digamos, una memoria de todas esas personas que habían sido silenciadas y, bueno, y que siguen silenciadas. Y, bueno, yo al final creo que no se trata de revanchismo, o sea, yo creo ni de una restritura secretaria, ni ideológica, creo que simplemente es reconocer la memoria histórica y reconocer, pues, el papel que jugaron esas gentes durante el periodo de guerra civil y franquismo, reconocer sus luchas, reconocer, pues, los asesinatos que se cometieron y intentar buscar y devolverles un poco de dignidad a ellos y también a sus familiares. Creo que la memoria histórica, al final, es necesaria para construir, pues, España sobre, bueno, y para mejorar, digamos, la, pues, toda la sociedad española, ¿no? Creo que es fundamental. Hoy hemos escuchado el proyecto que hay de resignificar el Valle de los Caídos y convertirlo en un centro pedagógico, como otros tantos hay en lugares donde se han sufrido sistemas totalitarios. ¿Tú, Julio, serías partidario de eso? ¿De que hubiera, digamos, información que explicara todo lo que ha sucedido allí, que no se conoce? Sí, sí, por supuesto. Pero no creo que, o sea, no estoy tan seguro que tuviese que ser en el propio Valle de los Caídos. O sea, creo que como Basílica está bien. O sea, como lugar de culto, que vaya quien quiera a rezar o... Pero al final no deja de ser un monumento grandilocuente a la memoria de una dictadura, que es un sistema que desde la democracia no podemos aceptar. No, 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 y que yo no acepto en ningún caso. Luego tengo mis dudas de que toda dictadura sea totalitaria, pero bueno, eso es una discusión, yo creo, demasiado teórica para el tiempo del que gozamos y yo creo que tampoco merece mucho la pena abordarla. No es un... Es que yo creo que no es un monumento a un régimen. O sea, como Basílica es un monumento construido en honor a Dios. Pero sabes que no es solo una Basílica. Quiero decir que hay todo, en fin, es un gigantesco... Bueno, pero es una... O sea, complejo arquitectónico que está hecho a mayor gloria del régimen. A mayor gloria de Dios. Sí, y del régimen... Claro, entonces, si alguien no confiere... Entonces, vamos, que esto no lo estoy diciendo yo como una opinión, esto es un hecho. Y en las palabras de Franco, era un templo para rendir homenaje a nuestros caídos. ¿A nuestros caídos? A los caídos por la... A ambos. No, a ambos no. Desde el principio era a unos, a unos. Lo que pasa es que luego para hacer un lavado de cara al exterior se vendió como un monumento a la reconciliación que claramente no era en un principio. Sí, sí. No estoy tan... Perdón. Que se construye para comemorar la victoria, homenajear a los caídos por Dios, por la patria y por el régimen. Entonces, en sí, el Valle de los Caídos no puede considerarse como una simple basílica ni un lugar de reconciliación, a menos, como hemos hablado, que se pongan carteles, expliques, haga un museo... Pero vamos, es una basílica, no un museo. Tú no puedes convertir una basílica en un museo. O sea, es primero un lugar de culto. Luego, efectivamente, que los historiadores, que en los colegios enseñen la realidad del Valle de los Caídos, me parece bien. O sea, no tengo ningún problema, pero eso es una basílica y no lo puedes convertir en un centro pedagógico sin violentar su naturaleza. Bueno, no es solo una basílica. Quiero decir que es que el Valle de los Caídos tiene un enorme espacio que se puede convertir en museo y además tiene salas que permitirían hacerlo, aparte de que no sería la primera vez que un templo de culto religioso se convierte en otra cuestión. O sea, eso no es inevitable. No, no, no es inevitable. Yo digo que no es conveniente. Bueno, las palabras de Franco cuando inauguró el Valle de los Caídos hablaba de la gran epopeya y nueva trascendente independencia. Es que escuchamos en un programa que hicimos recientemente sobre la cuestión y hablaba de la anti España que fue vencida y derrotada y que sobre ella se levantaban los muros del valle. Quiero decir, no fue solo una basílica, sino fue un monumento. Lo dijo el propio dictador en la inauguración. Esa es la misma que debemos evitar nosotros ahora. O sea, la actitud que reconocemos malísima en Franco porque fue una guerra civil. Dos bandos de españoles que luchaban por sus ideas más respetables o menos cada uno, pero de españoles que luchaban por el bien de España, por lo que ellos creían que era el bien de España. No puede llamar, o sea, creo. Y en eso estaremos todos de acuerdo. No puedes referirte como anti España a los del bando contrario simplemente porque no comulgasen contigo. Creo que esa es la actitud que debemos evitar ahora y no caer en los mismos errores en los que se cayó en su momento. Sí, a ver, no podemos olvidar, yo creo que se planteó, era como tumba casi faraónica, con afán de eternidad. No, 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 Franco no quería ser enterrado ahí. Franco no quería ser enterrado ahí. Bueno, eso... De hecho, no, no, no. Fue enterrado ahí por voluntad de Juan Carlos I. Franco quería ser enterrado en su mausoleo, vamos, en el mausoleo familiar. Te recomiendo, ya que estamos en Libre de Mi Abuelo, porque es una investigación bastante, Daniel Suero, bastante, bueno, rigurosa, con muchas fuentes de todos los tipos, ¿no? Desde el punto de vista bastante objetivo y hay dudas, pero bueno, él estaba absolutamente obsesionado con ese proyecto y lo que no se puede tampoco olvidar es que, además de que allí trabajaron presos políticos explotados, se llevaron a familias sin el consentimiento de sus familiares, o sea, me refiero, perdón, a cuerpos de cunetas sin el consentimiento de sus familiares, bueno, un poco para hacer ver cómo queda de los dos bandos y tal, pero eso... O sea, trabajaron presos, perdón. Sí, sí, no, adelante. Te pido brevedad que José María, que está fuera del pobre, se está quedando fuera del levante. Perdón, José María. No, o sea... Bueno, ahora yo creo que con los trabajos que se están realizando también de arqueológicos, ¿no? Yo que estoy más en ese mundillo, en el Valle de los Caídos, creo que muestra muy bien cómo, bueno, las condiciones de los presos eran malísimas, estaban en chabolas de, bueno, súper pequeñas, ¿no? Sus familiares a veces vivían con ellos en situaciones, pues, súper precarias, y al final, pues, en la romantización de decir, no, es que eran presos que iban allí y entonces podían redimir sus penas. Bueno, yo creo que era o esa opción, ¿no? O en muchos casos, pues, el fusilamiento. Quiero decir, el franquismo tampoco da mucho otra cosa. Sinceramente, la presunción del Valle de los Caídos también, pues, bueno, también tiene una historia negra y que se tiene que dar a conocer. Entonces, creo que el Valle de los Caídos se tendría que reconvertir, no se tiene que borrar, se tiene que reconvertir en un espacio de memoria, en un espacio, pues, de verdadera reconciliación, ¿no? Donde la gente que lo visite pueda ver la realidad y lo que hay detrás de esa basílica. Julio. Sí, o sea, las condiciones precarias de los presos, bueno, pues, como las condiciones de todos los presos y condenable, efectivamente. Pero por un día de trabajo, creo que una semana de pena o tres semanas de pena y muchos, o sea, cumplida ya su pena, optaron por quedarse en el Valle de los Caídos. Eso lo cuenta Alberto Bárcena en un libro que es el historial de Alberto Bárcena, en un libro que se llama Los presos del Valle de los Caídos. Sí, lo que pasa, bueno, el problema es que no has escuchado el programa que hemos hecho. El libro de Alberto Bárcena ha sido refutado por los arqueólogos que están trabajando allí, y además en muchos puntos. Bueno, pero la refutación de los arqueólogos no es palabra divina, ¿no? No, no es palabra divina, sobre todo... Mira, muchos... Sí, perdón. No, que es con restos, es decir, no es una cuestión de opiniones, sino que se han encontrado restos que permiten saber cómo eran exactamente las chabolas en las que vivían, cuántos metros tenían y qué tipo de vida se desarrollaban. No es un dogma de fe, es una evidencia científica, científica, arqueológica. No lo sé, no lo sé. Bueno, yo te invito a escuchar el programa que estabas de camino hacia acá y así podrás retomar la cuestión, Lucía. Nada, solamente decir que muchos de los presos no volvían porque en los pueblos se les iba a asesinar si volvían a sus propios pueblos. Entonces, pues sí, en muchos pueblos todavía seguían esas viejas, bueno, pues porque era del otro bando y tenían mucho miedo y no podían volver. Entonces decidían muchos casos quedarse ahí. Entonces decidían quedarse en el Valle de los Caídos, donde vivían en condiciones precarísimas, en chabolas infectas, porque por la posibilidad de que... Es que eso no es creíble. Es que eso no es creíble. Bueno. Lo que está claro es que las investigaciones científicas, porque la arqueología es una ciencia objetiva, eso no falla. Y si nos encontramos, pues, no sé, calzados hechos con neumáticos y chabolas realmente de dos por dos, o sea, que entra una persona y poco más, y vemos todas esas situaciones precarias y demás, comprendemos, pues, bueno, que al final, estando por unas razones o por otras, los presos que habían allí, que habían sido juzgados, pues, bueno, seguramente por tribunales militares, están en situaciones totalmente desfavorables. Hago una simple apreciación respecto del libro de Alberto Bárcenas, al que te referías, Bárcenas, perdón. Él se refería sobre todo a presos, lo que llamaban presos, de verdad, trabajadores libres. Pero de lo que hablan las excavaciones arqueológicas es de todos aquellos presos que vivían junto a sus familias en cuelgamuros, y lo que se ha encontrado en estos restos, en estas excavaciones, es que las condiciones eran muy precarias. Sí, pero lo de la condonación, pues que sí, efectivamente, y las condiciones de un preso siempre son precarias, quizá excesivamente, pero lo de la condonación de la pena es un hecho histórico. O sea, quiero decir, y que muchos presos optaban por quedarse trabajando ahí, es otro hecho histórico. La arqueología tiene una dimensión objetiva, pero luego la interpretación que uno le da a los restos es subjetiva, o sea, no cabe concebirlo como palabra de Dios. Eso no es subjetiva la medida de un muro, por ejemplo, o que unos zapatos estén hechos con neumáticos. Eso no es una subjetividad. Pero luego la interpretación posterior sí lo es. Bueno, hay hechos que hablan por sí mismos. Ya te digo yo que lo que mide una casa de dos por dos, eso habla por sí mismo y ya podemos saber cómo es la vida dentro de un sitio de dos por dos. Además, si tenemos restos que nos hablan de la pobreza de quienes allí vivían. Eso sí, pero la interpretación posterior, que no sé, que no conozco las investigaciones arqueológicas al detalle. Sí, yo nada, que independientemente de este tema, porque es verdad que muchos de los presos escogían ir al Valle de los Caídos dentro de las horribles opciones que tenían, porque salían al aire libre y podían reunirse con sus familias. Pero es que independientemente de eso, lo que está claro es que el Valle de los Caídos tiene que resignificarse, no puede quedarse igual. Incluso yo pienso a nivel estructural, tiene que cambiar y sufrir ciertas transformaciones, porque si no, no se consigue lo que se quiere conseguir, que para mí el objetivo es que sea pedagógico. Incluso no de reconciliación, porque es que ese es el discurso del franquismo tardío. Entonces, para mí tiene que ser un lugar donde se enseñe cómo se hizo, qué se hizo, quién lo hizo, por qué se hizo. Ese sería el objetivo para mí. Por supuesto se superponen dos narrativas ahí, la de la piedra, la de la arquitectura, la de lo sublime, lo eterno, y luego la otra narrativa que tiene que ser desde un punto de vista de la democracia, de los valores que hoy tenemos a través de medios, por ejemplo, digitales, vídeos, testimonios, por supuesto hecho no por los políticos, sino por científicos sociales, de los que tenemos que confiar en su buen hacer, en sus técnicas y en un relato que no esté, digamos, guiado por su afiliación política. Es que los valores de la democracia, los que hoy consideramos legítimos, no los defendía nadie entonces. En la Guerra Civil no había ningún bando que defendiese la democracia. O sea, desengañémonos. Había un bando que provenía de un gobierno que había ganado las elecciones fraudulentas de 1936. ¿En qué basamos la afirmación? Bueno, acabo de publicar un estudio, un estudio, vamos, un estudio además, si aceptamos unas fuentes, aceptemos también las otras. Un estudio pormenorizado aún, que está aún sin refutar. Manuel Álvarez, dos profesores de, creo que es de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Álvarez Tardillo, y no recuerdo cómo se llamaba el otro, pero que demuestran efectivamente, pero yendo a las actas y, o sea, que las elecciones de 1936, que la Guerra Civil, o sea, que no había nadie que defendiese la democracia en la, efectivamente, que unos. ¿Pero cómo que no había nadie que defendiese la democracia si había muchos partidos que se presentaban a unas elecciones democráticas y defendían la democracia? Evidentemente, con ideas que a lo mejor pueden parecer radicales, revolucionarias, de uno y otro lado, que lo hubo. Pero eso no quiere decir que no fueran democráticos. No, yo afirmo taxativamente que no eran democráticos. Que no eran democráticos. Que se presentaban a unas elecciones y no eran democráticos. Que la Guerra Civil estuvo precedida por lo que estuvo precedida, por el asesinato del líder de la oposición, por la guardia de Indalecio Prieto, por el asesinato de Calvo Sotelo. Bueno, tú sabes que la investigación en ese asunto es mucho más profunda que decir la guardia de Indalecio Prieto, porque en realidad fueron dos personas, que no se sabe bien si actuaron de manera no en principio organizada, ni como... Pero o sea, si no el líder de la oposición en la antesala de la Guerra Civil o no... Sí, igual que se asesinaba mucha gente en la calle y no se quemaron cientos de iglesias. Yo no tendría que estar interviniendo aquí, pero igual que durante la democracia y la transición, ETA asesinaba muchísima gente y la extrema derecha también asesinaba mucha gente. ¿Tú hubieras estado a favor del golpe de estado de Tejero? No, para nada. Pues entonces. Pero quiere decir que un golpe... O sea, porque el clima no era el mismo. O sea, la gravedad de la situación... Tú sabes la gente que estaba muriendo con ETA en los años 80 y la gente que estaba muriendo asesinada por la extrema derecha en este país. Totalmente. Sí, sí. Entonces podrías haber hecho esto. Pero es que... Pero es que el clima... Claro, imagínate cómo sería el clima para que un golpe de estado que difícilmente deriva en una guerra civil, para que el golpe de estado derivase en una guerra civil. Porque se podía haber quedado en una cuestión de militares. Pero es que medio pueblo se enfrentó a la otra mitad del pueblo. Bueno, cuando un ejército se subleva y controla ciudades... O sea, no creo que la mitad del pueblo español fuese antidemocrática. Como no creo que la otra mitad fuese democrática, y pura, y... O sea, creo que fue una guerra civil, una guerra civil en la que se enfrentaron dos concepciones distintas de la sociedad. Fue un golpe de estado fallido que llevó desgraciadamente a una guerra civil. Pero que llevó a una guerra civil porque había un caldo... Pero vamos a ver, como demócratas estamos todos de acuerdo... Perdón, José María, habla tú, sí. No, me gustaría decir que también ver la guerra civil como algo inevitable, como algo que, bueno, que digamos que el caldo de cultivo, como has comentado, que iba a llegar... Yo creo que no. Yo creo que... Y que tampoco pienso que sean dos ideas supuestas que se hacen la guerra... La guerra civil española y, digamos, las causas que llevaron a ella, creo que son muchísimo más complejas que había, por ejemplo, que hablabas de las iglesias quemadas. Pues eso son, al final, personas que no... Bueno, normalmente anarquistas, ¿no? Que no seguían tampoco la lógica de la democracia. Igual esas personas no eran demócratas, como lo entenderíamos ahora, ¿no? Pero creo que sí que tenemos que ver como que la figura de la República y, bueno, y que muchísimos combatientes por la República sí que eran demócratas. Y al final, el golpe de Estado, al final, es un acto contra la democracia. Porque, bueno, luego lo que se implanta, ¿no? No tiene nada democrático. Entonces, yo creo que no podemos dejar de ver que, al final, si hubo un golpe de Estado no fue porque tenía que pasar y porque, digamos, las situaciones llevaron a ello, sino que fue un acto, o sea, un acto totalmente inadmisible contra un Estado elegido democráticamente, ¿no? Y, bueno, creo que es así como tenemos que ver la guerra española. Y luego también, la otra parte, pues verlo como un conflicto variado, donde hay muchísimas opiniones y no porque haya elementos o personas que individualmente cometieron asesinatos, pues ver, por ejemplo, la República como un sistema que mataba, ¿no? O sea, yo creo que si hubo anarquistas que mataron en época republicana, no es que la República mataba. Contrariamente al franquismo, que sí que organiza con, bueno, con todos sus sistemas, digamos, una represión, pero de Estado. La República no. La República tiene elementos subversivos que sí que causan esos asesinatos. Creo que es así como tenemos que ver un poco también la llevada de... Si queréis añadir algo muy brevemente, pero yo creo que cada uno habéis dejado clara vuestra postura acerca de lo que ha ocurrido. Muy brevemente, simplemente decir que yo creo que ahora lo que tenemos que hacer desde nuestra generación es condenar unánimamente el franquismo y ayudar a reparar a esas víctimas y que creo que en ese sentido la ley de la memoria democrática que va a crear esto, el mapa de fosas, el banco de ADN va a prohibir las exaltaciones del franquismo, medidas educativas, como decíamos, que están faltando. Va a crear una fiscalía para investigar los crímenes y las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar. Creo que es fundamental para que la democracia de nuestro tiempo sea creíble y para los jóvenes. El primer golpe de Estado contra la República lo da la izquierda en octubre del 34 contra el gobierno del Partido Radical y de la CEDA. Y por otro lado, efectivamente, sí, hay que conocer la verdad sobre el franquismo. Y eso sí lo garantiza. Si facilita esa labor una ley, bienvenida será ley. Pero sin maniqueísmos y sin revanchismos. Los símbolos no están solo en el Valle de los Caídos. Acerca de la recuperación de la memoria, hemos hablado con Itziar, que tiene 18 años y estudia primero de matemáticas en la Universidad de Sevilla. Queríamos buscar a alguien que no está cerca ni en el extremo de la memoria, sino que, bueno, es una estudiante que no tiene un interés especial sobre estos temas, pero así se expresa. No me gusta mojarme mucho, pero, hombre, yo cuando voy por la calle y veo una plaga con el nombre de una persona, pues lo primero que pienso es otra. Esta persona ha tenido que hacer algo realmente importante para la sociedad, para que su nombre esté ahí. Así que una persona que ha asesinado a gente, que ha ayudado a hacerlo, o que ha torturado, o ha hecho otra cosa inhumana, no es merecedora de dicha mención. Y que hay muchísima gente que hizo cosas heroicas, verdaderamente dignas de admirar, y que sin embargo, ni conocemos su nombre, ni conocemos su historia, y que han caído prácticamente en el olvido. ¿Creéis que hay que revisar símbolos, cambiar nombres de calles? Yo pienso que, sin duda, la geografía española sigue llena, como bien contabais en el programa anterior con Miquel, sigue llena de símbolos, de placas afalangistas, de homenajes a los caídos por Dios y por la patria, vestigios erigidos en honor al régimen. Y, por supuesto, creo que tiene que haber, pues eso, no solamente una reparación judicial, sino también cultural y simbólica, que es muy importante. Julio. Según el caso, habrá casos que sí, gente que haya cometido crímenes que estén demostrados y que sean repugnantes, pues efectivamente, retírese la placa, otros que no. O sea, no entiendo por qué alguien, por el hecho de haber sido falangista, no merece una calle. Por ejemplo, o sea, puede haber falangistas dignos que, precisamente, como mencionaba Iziar, en su protagonizase actos heroicos o viviese una vida bien vivida. O sea, creo que depende del caso. Hay casos en los que sí, en los que efectivamente esta persona obró mal y está demostrado que obró mal, y otros casos en los que no. Pero el apoyo a un régimen dictatorial, que se ha erigido en único, a través de un golpe de Estado que ha llevado a una guerra civil, ¿a ti te parece heroico y te parece mencionable en una...? Muchos falangistas murieron antes. O sea, murieron durante la guerra civil, los ejecutaron durante la guerra civil. Bueno, Ramiro Ledesma, José Antonio Primo de Rivera, muchísimos murieron antes. O sea, la mayor parte de los falangistas... Pero ¿a ti te parece, por ejemplo, Ramiro Ledesma, que es un renombrado y prestigioso escritor de corte fascista? ¿Te parece bien que se dedique a una calle a un movimiento que finalmente derivó en la destrucción del país? Bueno, eso es muy matizable y también es matizable que derivase en la destrucción del país. Pero que depende del falangista. Yo creo que los falangistas, cuando hacían lo que... no tenían en mente el régimen franquista. De hecho, el régimen franquista es en parte una negación. No una negación, pero sí hay una ruptura entre el franquismo y el régimen franquista, que se nutre muchísimas cosas de los carlistas, de los democristianos. Pero, termino de hacerte estas preguntas. ¿Tú no crees que todo el que ha estado relacionado con la dictadura no debería ser alabado en las calles de una democracia? A mí ya, independientemente de la ideología que tengamos, izquierda, derecha, centro, extremo centro, extrema derecha, extrema izquierda. No, creo que hay que distinguir entre la persona en concreto y el régimen en general. O sea, creo que sí. O sea, que no es que retirar calles. Porque si retiramos calles a Mansalva, lo que hacemos es relativizar la importancia... Alemania no ha mantenido una sola calle... Pero es que el caso de Alemania es muy distinto. Hombre, porque es muy distinto. Italia, que ha tenido también un régimen fascista, no ha mantenido ni una sola calle dedicada a cualquiera de los que participaron en ese sistema. Yo lo que no entiendo es que ni siquiera en tu generación haya llegado a esta conclusión que para mí, que soy bastante mayor que tú, es evidente. O sea, la dictadura la tenemos que condenar todos. Sí, la dictadura la condenamos todos, pero no voy a condenar a todas las personas que vivieron en ese régimen. No, no, que vivieron, pero si participaron en él y se les señala y se les destaca por haber participado, que es por lo que están en estas calles, pues creo yo que la democracia tendrá que hacer un momento de reflexión, examen de conciezo y eso no está bien. Pero que hay que distinguir que si retiramos los nombres de calle por retirarlos, al final lo que hacemos es desvirtuar y relativizar la importancia de eso. O sea, que hay que retirar los nombres de ciertos personajes que efectivamente no pueden tener una calle porque no merecen tenerla. Pero no de todo el mundo y por doquier. Vale, ¿José María? Sí, bueno, yo pienso que al final un poco la misma idea que has comentado. Toda persona que haya participado, que haya contribuido, ya sea físicamente o intelectualmente, ha contribuido a algo que es antidemocrático y algo que no puede tener cabida en nuestra sociedad actual. Creo que su calle o su estatua o cualquier cosa que haga apología también de sus ideas debe de ser retirado o al menos mostrado con un cartel que explique realmente qué conllevó esas ideas o qué conllevaron sus actos. Creo que no podemos tener nombre de asesinos o de personas que lucharon contra la democracia en las calles justamente de un Estado democrático. ¿Queréis añadir algo más para terminar? No es que les borremos de la historia, es que les borramos del homenaje. Yo en eso estoy de acuerdo, que los asesinos no deben tener una calle. Es algo evidente que no me atrevería a discutir. Sí discuto que durante la guerra civil hubiese unos que defendían la democracia y otros que estuviesen contra ella. Creo que ahí nadie defendía la democracia. He visto un debate demasiado parecido a mi generación, fíjate, y a las generaciones anteriores. Me hubiera gustado escuchar que en vuestra generación ciertas rencillas y contradicciones se han superado, pero veo que no, que todavía tenemos mucho que aprender, mucha pedagogía que hacer y mucha memoria, que deberíamos hacer conjuntamente unos y otras. Os quiero agradecer, en cualquier caso, que hayáis estado aquí, José María Rodríguez, Lucía Muñoz Sueiro, Julio Llorente. De verdad, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.